Aunque su profesión tiene que ver con los números, don Antonio Mora se lanzó a una aventura literaria y logró publicar un libro que reúne la historia de los hechos que sucedieron en Pérez Celedón hace algunos años. Esta producción se llama Crónica de un Bono Comunal. A raíz de que hace cinco años bajaron muchas cosas acá en el Cantante Pérez Celedón referente a lo que era un bono comunal en la comunidad de Lomas de Cocorí, referente también a que había un cierre del patadero de basura y muchas luchas que se dieron a nivel comunal. Entonces nació la idea de escribir un poco las historias que pasaron en ese momento, porque hay mucho que contar, mucho se dice, pero cada quien tiene su punto de vista. Entonces yo quise plasmarlo en un libro, realmente lo que la comunidad de Lomas de Cocorí vivió y sufrió y luego disfrutó con el bono comunal de nuestra comunidad. Don Antonio tuvo la iniciativa y comenzó a buscar información para darle forma a este hijo literario. Haciendo un poquito de memoria, buscando algunos recortes, ahí también de algunos periódicos acá cantonales y nacionales. Fui haciendo una cronología de todo lo que pasó y bueno, se traduce en un libro que, gracias a Dios, yo creo que está hoy a la venta, muy complacido de lo que se dice acá. Y ya he escuchado bastantes comentarios de algunas personas que lo han leído y realmente se sienten bastante, para este momento cuando le dicen a uno, me parece muy bien su historia y ojalá lo puedan poder comunicar a otras personas. Mora también es regidor en el Consejo Municipal de Pérez Celedón y considera que este hecho tenía que plasmarse en letras y papel. Cuando hay algún hecho histórico, siempre se dice, bueno, y por qué en el tiempo se preguntan, por qué no se escribió algo en ese momento, ¿verdad? Yo creo que nosotros, bueno, el caso mío fue un partícipe directo del proceso y tenía ese momento más fresco de lo que estaba pasando, entonces lo que hice era como dejar plasmado en el tiempo. Más de un año duró escribiendo la crónica de un bono comunal y hasta el momento dice que muchas personas mostraron la aprobación a esta obra. Cerca de año y medio, año y medio haciéndolo y sí, bueno, y un medio año haciendo ya la parte editable y hoy en día tenemos el librito ya en su forma. Un libro que reúne un momento histórico que se produjo hace cinco años en Lomas de Cocorí, en el cantón de Pérez Celedón.